¿Qué tal? Mi nombre es Nery Velásquez, gracias por acompañarnos en Conexión Total. Hoy jueves 11 de febrero, esta es la información. El alcalde Arturo Díez Gutiérrez Navarro confirmó este miércoles que todo el personal de seguridad pública recibió un aumento salarial del 4-5% con retroactivo al 1 de enero, similar a los empleados del ayuntamiento. Además anunció que viajará a la Ciudad de México para gestionar más recursos y ver las posibilidades de aumentar aún más los ingresos de los agentes policíacos. En más información, vecinos del rancho de Los Ángeles del municipio de Villa de Casas pidieron justicia al plantarse ante el Congreso del Estado en busca de una respuesta tras denunciar los abusos de Mariano, Ramona y Enrique Lara Tijerina, actual regidor en el ayuntamiento de Ciudad Victoria. Con pancartas en mano, explicaron que el problema por 15 hectáreas de tierra se registra desde hace más de cuatro años cuando los tijerinas, ciudadanos en posesión en el municipio del mismo nombre, delimitaron su propiedad dejando privados de accesos a cerca de 12 familias que viven en el rancho de Los Ángeles. En más información, al partir del 15 de marzo, la dirección de la Policía Preventiva continuará el programa Quitaquilos entre los policías preventivos municipales. Así lo anunció Lorenzo López Gómez, quien dijo que recibirán entrenamiento profesional con instructores capacitados para mantenerse en forma. Consideró que tras la muerte de una mujer, elemento de la corporación por motivos de salud, las autoridades han decidido tener mayor control sobre los agentes a fin de prevenir más fallecimientos de policías por falta de cuidado. En más información, la Ruta 16 del transporte público en Victoria decidió no incrementar sus tarifas al pasaje de los microbuses con la intención de evitar golpear lo del bolsillo del usuario, por lo que continuarán cobrando en 5 pesos con 50 centavos para los adultos y 4 pesos para estudiantes en CEN. Leonel Treviño, coordinador de esta corrida de transporte urbano, reveló que dicha estrategia se aplica especialmente en su flotilla cada vez que suben las tarifas en las demás rutas. En más noticias, la zona de la cuenca de Burgos registra graves daños por la deforestación a consecuencia de las acciones realizadas por diversas empresas que trabajan para la empresa Petróleos Mexicanos en la explotación y perforación de nuevos pozos en la región. Denunció Alberto Berlanga Volado, secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. Dijo que se estima que son más de 32 mil hectáreas las que se encuentran afectadas por esta situación, por lo que se trabaja de manera conjunta con Pemex para firmar acuerdos y restablecer estas áreas que fueron dañadas. En más noticias, aunque en mayor medida que en el sistema normal de educación, debido a la crisis económica, en los dos últimos meses el sistema de educación abierta a través del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos elevó su rezago educativo y la deserción en el nivel secundaria hasta en un 25%. En los dos últimos años se quedaron abajo de la meta de poco más de 2 mil estudiantes que terminan sus estudios ante el fenómeno de la deserción por cuestiones económicas. En la zona sur de Tamaulipas son 16 los módulos de policía de barrio de Tampico que se encuentran cerrados y los sectores donde se ubican permanecen desprotegidos a la merced de los delincuentes. La Administración no ha logrado activarlos pese a que fueron algunos remodelados y equipados para esto. El regidor Edmundo Vázquez señaló que esto se debe al déficit de elementos que se tiene en la Corporación Metropolitana. En información nacional, más de 33 toneladas de víveres agua y cobijas que fueron donados en el centro de acopio instalado en la Plaza Valladolid de Morelia salieron ayer por la mañana rumbo a la zona afectada por las lluvias en el oriente michoacano. Las 33 toneladas fueron repartidas por tres camiones que partieron con rumbo a Angangueo desde donde será distribuida la ayuda entre los más de 20 mil damnificados. Sin embargo, la preocupación no acaba para los afectados, pues según reportes meteorológicos seguirá lloviendo hasta el 14 de febrero. En información internacional, el noticiero ABC News difundió fotos inéditas que muestran el drástico momento del desplome de las Torres Gemelas de Nueva York y que fueron tomadas en diversos ángulos desde helicópteros de la policía tras dos ataques del 11 de septiembre de 2001. Y en los deportes, Chivas se tomó la foto oficial del torno bicentenario 2010 imagen que también será el adiós del Estadio Jalisco. En la fotografía, los integrantes del plantel, así como la directiva, personifican al ser la barra del Guadalajara. Rafael Lebrija, Jorge Vergara y Chicharito Hernández aullaron y gritaron gol como cada sábado lo hacen los fieles seguidores del Chiberío. En más información deportiva, Rayados no pudo contra Sao Pablo y pierde dos goles por cero. Por otra parte, Morelia dio un buen juego, pero no pudo mantener el nivel y perdió en su debut en la Copa Libertadores 2010 ante el actual campeón argentino, Banfield, por un marcador de dos goles por uno. Hasta aquí las noticias, gracias por su atención y recuerde que nos vemos mañana aquí en Conexión Total, innovando el concepto del periodismo. Hasta la próxima.